Nunca pensé encontrarme con el diablo Tan vivo y sano como un postillo Tenía la risa que le da los años Y la confianza que le da el temor Es una obra que con Cristian Como en las clases que quedamos juntos Siempre nos llamó mucho la atención Porque tanto cuando yo me formé Como cuando Cristian se formó Trabajamos con Per Gint Esa obra de Ibsen que es como fantástica Y todo esto que nunca fue pensada para ser montada Realmente sino para ser un poema dramático De hecho está en verso originalmente en noruego Y cuando la monta Per Gint Y se vuelve famosa por la banda sonora Que hace Edward Grey Recobra como mucha fuerza Pero no es una obra que es muy popular O conocida así por mucha gente Entonces siempre nos llamó la atención Y como cuando la propusimos como material Empezaron a trabajar algunas escenas Entonces me parece como Muy interesante trabajarlo Y eso ya desde lo fantástico Para crear el paisaje sonoro Y todo lo que fuimos armando Como que me parece que es Lo interesante de trabajar ese material Tan lejano digamos Dale Dale de tomar a tu padre Que seguro tienes Es una obra que me parece que tiene mucho De lo fantástico Y que bueno Eso adentro también se siente Es como que nosotros nos metemos En un mundo fantástico a jugar A tratar de que ese juego Salgan cosas teatrales Y cosas muy copadas Y bueno En ese sentido también estamos contentos Porque la gente siempre lo remarca Y es lo que queríamos lograr también Salgan como un toro Se envuelven la mano en un trapo Y sale corriendo Pero Es que esa es la única manera De escapar del servicio del rey Evidentemente lo han mandado a la guerra Y el muchacho no ha querido ir Pero es que no se puede perder un dedo Así como así Pensar Desear Querer Pero de ahí hacerlo No Es imposible Ciertos análisis Por ejemplo La presencia de los gnomos Y toda esta cultura nórdica De leyendas Bueno Está basada en una leyenda Del palacio de Soria Moria Tiene como algo Tiene un universo fantástico propio Donde Que se yo Donde los gnomos Lo persiguen de alguna manera Perrin Donde él mismo Tiene algo de gnomos Donde Se encuentra tratando De pelear con ese narcisismo Que la madre le enseñó Y tratando de renunciar Un poco al yo Que es un poco Con lo que va a pelear Hasta el final de la obra A mí me encanta A mí me gusta Digo Conozco la obra Estudiamos mucho a Ibsen Y estudiamos mucho a Perguín Para llegar a esto O sea Es como que Digamos Creo que Para alguien que conoce De qué se trata la obra Está buenísimo Lo que hicimos fue Al principio agarrar escenas De las cuales Más nos gustaban Y bueno De eso Empezó a surgir El tema de la fantasía Que no lo quisimos dejar de lado No lo quisimos sacar E incluso lo quisimos Como exponer más Todavía Entonces salió El paisaje sonoro Salió El niño invisible Salieron Un montón de cosas Que cada vez que salían Nos embalábamos más Por ese lado Yo crucé el desierto Y en el camino Me encontré De estos hijos De la naturaleza Así que Puedo irme tal como vine Porque soy la dueña De la situación Yo creo que hicieron La verdad Bueno Es mérito De Prada Y Druth Que hicieron Un collage interesante Pero Pero está bien A mí me gusta Porque va con la misma esencia De todas las escenas Va respondiendo A esa confusión Que tiene Que tiene el personaje Entre Su yo Entre las mentiras Que se inventa Entre En medio Los momentos En que se reta a sí mismo Y bueno En un momento Se le termina la juventud Se le termina el narcisismo Por decirlo de alguna manera Y se le viene Bueno La vejez Y renunciar a todo eso Que él tanto quería La pasamos muy bien Sí Y cada vez creo que Como que Ese juego Se vuelve más 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 real para nosotros Ahí adentro Que al principio Costaba mucho Costaba meterse Como en ese Mundo de fantasía Pero ahora ya Como que estamos Más plantados En ese sentido Invito a todo el público Que se quiera acercar Al Abasto Social Club En Yatay 666 Los sábados Nos queda una Última función Así que es 20.30 Si se quieren acercar Estaría buenísimo Que se quiera acercar Estaría buenísimo No 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 No